No sé ni cómo empezar, a cantar este corrido me dan ganas de llorar Cuando recuerdo a un amigo, chavalón es todo bien Acá seguimos pendientes, me tocó la de perder Tal vez fue por mala suerte Las pruebas se las dejé, yo fui gente con mi gente Y aunque no traía con qué, a la muerte le hice frente No quiero mirar los tristes, porque yo siempre me alegre La vida es para vivirse, disfrutar de lo que viene A mis carnales y hermanas voy a dejar un encargo Cuídenme mucho a mi madre, mi tesoro más sagrado A mis hijas mi retoño las llevo en mi corazón ¿Cómo poder olvidarlas? Desde acá las cuido yo Por ser tan atrabancado y no dejado, discúlpenme por favor Y esta se va hasta arriba ¡Ele va compadre! Todo bien viejón Y esto es por TN Primo Topo y nos miramos Cuídense el Chor y Luciano Mis hermanos más pequeños Sin olvidarme del Chano Hay dientes con mis compadres Primo Cristiano y Abazo Saben yo acá sigo firme Traigo el cincuentón a un lado Por lo demás todo bien No tarda en llegar el karma Impaciente esperaré Pero ahora con mis armas de algo tenía que morir Nunca me espanto la muerte Siempre los tuve bien puestos A los problemas de frente Vámonos por unos botes Porque quiero echarme un trago Jálense pa' acá conmigo Que yo quiero acompañarlos Y se escuchen los corridos al modo Todos al cien El malo de Juliacán Y paso a paso también En dientes fui José Juan O el compás se pichaba Balones todo bien Amén Amén Amén